¿Cuál es el número de obras que se necesita de multiplicidad de deficiencias a nivel gubernamental? A comenzar con un movimiento, diríamos que de manifiesto de lo que es la población. Solamente en esos momentos es que se nos acerca, es que vienen los funcionarios, es que vienen todos y cada uno, los representantes del gobierno a buscarlos, cuando ha habido un tiempo prudente y necesario para que lo hagan. Por ejemplo, aquí hay algo que está ocurriendo y es el problema que cada día se agrava más, que es el puente que se eleva sobre el río Coava. Es un puente que hace unos años fue reforzado por el paso de los aparatos de la Marigol, pero ya eso está en total desmedro, en total descomposición. ¿Por qué? Porque esas, diríamos esas tuercas que están agarrando esas abrazaderas, ya algunas han volado por la presión. El puente se está torciendo de un lado y van a esperar que el puente se quiebre y quizás caiga un vehículo al río. Hemos hecho esto como cinco veces, esta denuncia. Usted ha sido parte de eso, porque en varias ocasiones le hemos denunciado por esta vía. El gobierno ninguno hace nada. No vienen tampoco y hacen una comunicación con la población para que la población sepa de qué se trata, qué van a hacer, qué piensan hacer y cuándo lo comenzarán a hacer. O sea, esa es una de las partes importantes, porque es la principal vía de acceso a este pueblo, la carretera de Pimenté de San Francisco hasta Anáhuac. Sí, sobre el sistema cloacal. Un desastre total. Un desastre porque no se ha hecho, donde debe trabajarse no se ha hecho. Ahí está la calle Luperón, donde la materia fecal van por los contenedores discurriendo como si fueran pequeños pecesillos en el agua. Y hay otras calles, la calle Mella, donde hay alrededor de 30 o 40 casas, donde la materia fecal se les desvuelve a ellos, se rebosan los inodoro y caen al piso. Pero están asfaltando. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que soterrar la tubería de aguas negras y luego asfaltar. Pero como ese dinero no es de ellos y como ese dinero es del pueblo y a ellos no le importa el pueblo, ni este ni ninguno, están haciendo eso. Volvemos y hacemos un llamado sobre el trabajo que debe de hacerse, que es implementar, hacer una extensión de redes de las tuberías de aguas negras. ¿Para qué? Para que eso se resuelva. Porque este es un pueblo que es eminentemente PRM, PRMista, y ni siquiera a eso le dan valor. Entonces, vamos a hacer un llamado a la autoridad, es correspondiente, para que este problema sea resuelto. Para que no se gaste tanto dinero, porque es el dinero del pueblo que están gastando. Este no es el gobierno del cambio. ¿Y cuál es el cambio? Yo no sé cuál es el cambio, porque yo no he visto cuál cambio ha sido. Sí, sobre la huelga que está anunciada en San Francisco de Macorri para los días 29 y 30. Bueno, eso yo lo veo justo. Hasta ahora no tengo conocimiento de que el Falco lo vaya a apoyar. Y por tanto, como miembro de esta organización, debo de abstenerme a las directrices que emanen de ello. Ahora bien, aunque no participemos, yo le doy un voto de justeza a ese llamado a huelga. Porque aquí todo, todo cuanto se está haciendo en perjuicio de la población, de la más baja, de la más pobre, no se está trabajando a favor de la población, sino totalmente en contra.